¿Qué es la región de Magallanes? Este parque es un lugar muy especial, con su imponente macizo montañoso, rodeado de bosques, matorrales, estepas y una red hídrica formada por lagos, lagunas, ríos y cascadas. Estos ambientes mantienen a una gran cantidad y diversidad de vida silvestre, con una rica fauna, en la que encontramos diversas especies de mamíferos herbívoros. Como por ejemplo los guanacos, que se reproducen activamente cada verano, mientras que en las áreas más cercanas a las montañas están los huemules. Así también tenemos carnívoros como los zorros y el puma. A ellos se agregan diversas especies de aves, como el ñandú, el cóndor, la tagua, diversos patos, además de los majestuosos cisnes, el de cuello negro y el coscoró. Toda esta vida silvestre en sus distintos niveles, como herbívoros, predadores y presas, parecen haber llegado a una autorregulación natural debido a la baja intervención humana. Este ambiente prístino, que es único en estas latitudes, es visitado por una gran cantidad de personas, tanto chilenas como extranjeras. El Parque Nacional Torres del Paine se ubica a 60 kilómetros al noroeste de Cerro Castillo, capital de la comuna de Torres del Paine, a 100 kilómetros al norte de Puerto Natales, capital de la provincia de Última Esperanza, y a 400 kilómetros de Punta Arenas, capital de la región de Magallanes y Antártica chilena. Quienes les presentamos estas imágenes, somos una familia dedicada al estudio de la vida silvestre. Gladys Garay es biólogo, Oscar Guineo es técnico agrícola y asistente científico, y el hijo de ambos, quien les habla, Ricardo Guineo Garay, soy estudiante universitario. Nosotros tuvimos el privilegio de vivir y trabajar en este grandioso parque, y hemos estado realizando varios estudios científicos de su fauna y flora silvestre durante más de 30 años, lo que nos ha llevado a difundir y enseñar acerca de esta vida silvestre a través de diversas publicaciones y charlas, entre otras actividades, para incentivar a niños y adultos a que nos ayuden en la tarea de protegerlos, tanto a ellos como a los ambientes en los que viven. El último estudio que realizamos fue dedicado a la población de huemules que vive en este parque nacional, ya que es una especie que está en peligro de extinción, y si no cuidamos a este precioso ciervo, será solo un recuerdo en el escudo de nuestro país. El huemul habita solamente en las áreas cordilleranas de Chile y Argentina, con una población estimada de unos 2.000 ejemplares, y en la región de Magallanes estaría la mayor representación de ellos en Chile. En esta región, nosotros nos dedicamos a estudiar a la población que se encuentra en el sector Lago Grey, ubicado en el extremo oeste del parque. Nosotros como equipo familiar Amigos de la Vida Silvestre, a través de este video deseamos mostrarles lo que hemos aprendido en 10 años de estudio de la vida del huemul, trabajando sin honorarios y con la ayuda desinteresada de voluntarios, guías y guardaparques de este parque nacional, en especial de Freddy Barrientos y sus ayudantes. El apoyo logístico lo recibimos del profesor de la Universidad de Connecticut, Morty Ortega, y de los dueños y personal del Hotel Lago Grey y Hotel Las Torres. Estos videos fueron filmados por nosotros mismos, con nuestros pequeños equipos de grabación, por lo que ya se habrán dado cuenta de que la calidad y estabilidad de las tomas no es de excelencia, pero nuestra intención principal es mostrarles lo que experimentamos, vimos y aprendimos directamente en el terreno. Así que les invitamos, adultos, jóvenes y niños, a seguir nuestros pasos. Este estudio lo realizamos entre los años 1999 y 2009, en varias etapas según los objetivos que nos fuimos proponiendo. Lo primero que hicimos en abril de 1999, fue una prospección general del área en donde se habían visto huemules. Para hacer una estimación de la cantidad y tener una idea de los lugares que están ocupando. Eso lo hicimos recorriendo parte del área a pie y los lugares más lejanos a caballo, cubriendo una extensión aproximada de 180 kilómetros cuadrados. Esto lo repetimos entre febrero y abril del año 2000. En esta primera prospección, estimamos que en esta área había a lo menos 60 huemules. Luego, elegimos un área más pequeña de unos 25 kilómetros cuadrados, cerca de la guardería Lago Grey, para estudiar a los grupos allí establecidos, planteándonos preguntas más específicas. Primero, quisimos saber cuál era su estructura social y cómo se distribuían en este hábitat. Para eso hicimos controles de 5 días por mes durante los primeros dos años, esta vez recorriendo toda el área a pie. Así aprendimos que su estructura social se basa en el grupo familiar, formado por la pareja macho y hembra, los que pueden estar con un cervatillo y un juvenil, y que cada grupo ocupa un área aproximada de 3 kilómetros cuadrados. Luego, quisimos saber en qué época del año se reproducían, qué actividades realizan diariamente y cuánto tiempo ocupan en ellas. Además de aprender algo de su conducta y qué tipo de relaciones sociales hay entre los diferentes animales que forman los grupos. Para lograr esto, hicimos controles cada dos meses durante tres años. Después, seguimos monitoreando a los animales con un control en cada estación del año, es decir, cada tres meses, hasta el año 2009, cumpliendo así 10 años de investigación de la vida del huemulo. Los huemules son muy parecidos entre ellos, de modo que ya al comienzo del estudio nos dimos cuenta que era necesario poder identificar a algunos animales. para tener una mejor información de todo lo que queríamos saber. Así que decidimos marcar cervatillos. Ya teníamos experiencia en esto, pues en los años 80 habíamos marcado a más de 100 pequeñas crías de guanacos, poniéndoles en las orejas aretes con números, de modo que intentaríamos repetirlo en los cervatillos recién nacidos. De este modo, fuimos los primeros científicos en realizar este tipo de marcaje en el huemul, sin usar drogas y con una mínima intervención al animal. Ya habíamos aprendido que el periodo de nacimiento de los huemules de Torres del Paine es desde la última semana de octubre hasta la segunda semana de noviembre, así que comenzamos con los dos primeros marcados en noviembre del año 2002 y terminamos con el último en octubre de 2008. El procedimiento es el siguiente. Primero, ubicamos a una hembra adulta y ya que ella esconde a su pequeña cría, si no vemos a esta última de inmediato, esperamos a que la madre se acerque al cervatillo para amamantarlo, a una distancia en que no pueda vernos, y así poder encontrarlo. Una vez ubicada la cría, una persona se acerca lentamente y sujeta al cervatillo. Suavemente y sin apretarlo, pues éste normalmente no se mueve. Luego, otra persona se acerca y entre ambos le ponen uno o dos aretes en las orejas y comienzan a tomar las medidas corporales. Una tercera persona está encargada de las anotaciones. Ésta tiene una ficha impresa que sólo hay que rellenar, de modo que ella dicta las medidas a tomar en orden y así es menor el tiempo que estamos con la cría. Lo que ven en las imágenes es la colocación de un arete. Les recuerdo que no ocupamos drogas para este proceso y esto se debe a que éstas pueden ser peligrosas para la vida de los animales si las dosis utilizadas no son las correctas. Aún así, lo común es que tanto la cría como la madre se mantengan tranquilas. Por nuestra parte, intentamos que la intervención sea mínima, durando todo el procedimiento poco más de cinco minutos. Así, los animales se mantendrán confiados frente a las personas que los marcamos y a las otras que posteriormente tengan la oportunidad de verlos, como los guardaparques y turistas. Como podemos observar aquí, luego de ponerle los aretes, se pesa y más tarde se toman medidas del largo del cuerpo, de la cabeza, la cola, entre otras. Al terminar, el cervatillo se deja tal como se encontró y todo el equipo se retira lentamente del lugar. No queda nadie en el área para permitir que la hembra regrese al cervatillo con toda confianza. Así, durante siete años colocamos aretes a 16 cervatillos, sin tener ninguna pérdida durante el procedimiento. El bajo número de marcados se debe a que había pocos grupos en nuestra área de estudio y las hembras solo tienen una cría al año. Además, no todos los años quedan preñadas. Los huemules son robustos, de piernas cortas y musculosas, adaptadas a los ambientes montañosos. Las hembras no tienen astas y normalmente miden entre 80 y 85 centímetros a la cruz, mientras que los machos tienen astas de hueso compacto y son un poco más altos y corpulentos, midiendo entre 83 y 87 centímetros a la cruz. Otro aspecto que caracteriza a los machos adultos es que tienen una mancha oscura en forma de Y sobre la nariz, que es más notoria en otoño e invierno. Su denso pelaje es grueso y hueco, por lo que le sirve como aislante para protegerse del frío del invierno y de las bajas temperaturas que hay en donde vive. Todos los años entre octubre y febrero cambian gradualmente el pelo largo y grisáceo de invierno, que mide entre 6 y 9 centímetros, por uno más corto y rojizo de verano, que mide entre 4 y 6 centímetros. En algunas partes del cuerpo el pelo es más corto, como en la cara, orejas y en la parte interna de sus extremidades. Aquí vemos a un juvenil con un pelaje de muy mal aspecto, porque ellos cambian el pelo en mechones y no gradualmente, de modo que se ve cómo está botando el pelo largo de invierno mientras le crece el de verano. El estudio mostró que la estructura social de los huemules se basa en la pareja macho y hembra, la que se mantiene durante todo el año. Entre octubre y noviembre nace la cría, que permanece con ellos durante 11 meses. Luego es expulsada ya como un juvenil de un año de edad, antes de que nazca una nueva cría. El juvenil se mantiene en los alrededores y de vez en cuando visita a su madre y a su pequeño hermano, y se une a ellos de nuevo un par de semanas después, para quedarse juntos hasta fines de invierno. Ya en primavera, los juveniles se van del territorio para formar su propio grupo familiar. En el caso de que no haya nacido un nuevo cervatillo, o que éste haya muerto en el verano, las hembras juveniles se quedan en su grupo por un año más, pero los machos juveniles se van. Así, el grupo familiar varía entre dos a cuatro integrantes. Cuando las hembras están por parir, ellas se separan del macho y se esconden en el bosque o entre los matorrales altos, para quedarse en esas áreas por un par de semanas con su pequeña cría. El macho y el juvenil a veces los visitan, pero en general se mantienen a distancia. Esta podría ser una forma de protegerse de los predadores, quedándose escondidos en la vegetación alta. Así, en esta época, el grupo familiar se separa y podemos encontrar solos a los distintos integrantes recorriendo su territorio. A veces, en verano cuando algunos juveniles no han sido aceptados en su grupo, forman parejas entre ellos o se unen a otros grupos familiares, en los que pudimos observar hasta tres juveniles. También tuvimos la oportunidad de ver a un par de machos jóvenes de dos años de edad mantenerse juntos por unos días en primavera. En otoño, los grupos que viven en la parte alta de la montaña bajan, pues arriba se cubre de nieve. Estos pueden mantenerse como grupo familiar o bien puede ocurrir que el grupo completo o parte de él se una a otro, formando lo que llamamos grupos mixtos, que llegan a tener hasta ocho integrantes, los que más tarde se vuelven a separar. El periodo de celo se observó en otoño, entre fines de marzo y abril de cada año. Las hembras entran a su primer celo al año y medio de edad, de modo que tienen a su primera cría cuando tienen dos años de edad. Durante el celo, los machos defienden la posesión de su hembra frente a otros machos, ya que en esta época se ven algunos machos adultos solos que andan en búsqueda de hembras y territorio. Entonces el macho territorial permanece constantemente cerca de la hembra y si aparece otro macho, hacen una exhibición de dominancia con bufidos, golpeando el suelo con sus patas delanteras y rompiendo ramas de arbustos y árboles con cierta violencia. Si el otro macho no se aleja, entonces lo persigue hasta sacarlo del límite de su territorio. Pocas veces se producen peleas como prueba de fuerza, pero si esto sucede, ellos se buscan lentamente, entrelazan sus astas y comienzan a hacer fuerza opuesta uno contra el otro, hasta que uno cede y se va, lo cual puede durar unos tres minutos. Esto pueden hacerlo una vez o repetirlo varias veces en un día, e incluso estos encuentros pueden durar de dos a tres días, hasta que el más fuerte se queda con la hembra y el territorio. Estas muestras de fuerza es posible observarlas también como una práctica suave entre machos jóvenes, fuera de la época de cero. El cortejo que hace el macho comienza olfateando y lamiendo los genitales y todo el cuerpo de la hembra, siguiéndola constantemente, vocalizando pequeños gemidos y tratando de montarla, hasta que la hembra lo acepte. Algunas veces es la hembra la que busca al macho y le lame el cuerpo. Entonces el macho se encoge quedando parado en la punta de sus patas traseras. Otras veces, el cortejo comienza cuando el macho olfatea el lugar donde ella ha orinado. En este caso, el macho realiza lo que se conoce como fleme. Esto es, que levanta la cabeza con el labio superior enrollado y la mueve en diferentes direcciones. Después, se acerca a la hembra, le lame la cara, el cuello y el cuerpo hasta llegar a la vulva. Y si la hembra lo acepta, el macho la monta. El periodo de gestación es de unos siete meses y el nacimiento de los cervatillos en Torres del Paine es en primavera, entre fines de octubre hasta fines de noviembre. El cervatillo de uno a tres días de nacido tiene un peso que varía entre cinco y nueve kilogramos. Su altura es de 37 a 53 centímetros a la cruz y el largo de su cuerpo es de 64 a 79 centímetros desde la cabeza a la cola. Como ya dijimos, la hembra se aísla y se esconde con el cervatillo como una estrategia de protección contra los predadores. Así que él no se mueve del lugar donde lo deja su madre porque queda bien mimetizado en este ambiente y solamente se para cuando ella se acerca para amamantarlo. Después, lo cambia de lugar. Cuando es más grande, se mueven a otros lugares dentro de su territorio donde el ambiente es más abierto. Cuando los cervatillos maman, mueven activamente su cola y para hacer salir la leche empujan la ubre hacia arriba y su madre inclina un poco su vientre. Durante esta actividad, la madre lame los genitales de su cría para estimular su defecación, la que ella se come para mantenerla limpia y sin olores, lo que sería también una forma de evitar a los predadores. Por eso, cada vez que la cría se acerca a ella, le lame y limpia cuidadosamente todo el cuerpo. Cuando ya son más grandes, si la cría tiene hambre pero la madre está echada, la manotea y se sube sobre la espalda de ella hasta lograr levantarla y luego mama. Pero es la hembra la que decide el término de cada periodo, caminando y dejando a la cría atrás. Estos periodos de amamantamiento son cortos, durando unos tres minutos. El cervatillo comienza a probar vegetación tierna a los pocos días de nacido y a medida que crece va alternando la leche con pequeños pastos y así va variando hasta los arbustos, dejando de mamar definitivamente entre los cinco a seis meses de edad. Los cervatillos al nacer tienen extremidades largas en comparación a su cuerpo y su desarrollo es bastante rápido en los primeros meses. Cuando cumplen un año de edad ya son juveniles y el tamaño del cuerpo es casi de un adulto, pero son más delgados y tienen el cuello más corto. Las hembras ya se ven como adultas cuando tienen un año y medio, edad en la que ya son sexualmente maduras y pueden formar parejas. Los machos, en cambio, se pueden distinguir de los adultos hasta que cumplen dos años y medio de edad, porque son menos corpulentos. Otra forma por la que se puede identificar a los machos es por la presencia de cornamenta o astas, que son diferentes para cada macho. Estas son de hueso compacto y se renuevan una vez al año, lo que en Torres del Paine ocurre en invierno, entre la última semana de junio y la primera semana de julio. Las astas comienzan a aparecer ya cuando el cervatillo tiene cinco a seis meses de edad, en el mes de abril, cuando comienzan a crecer pequeños botones cubiertos de una piel suave y bellosa llamada felpa, la que tiene vasos sanguíneos que nutren al hueso y permiten su crecimiento. Este primer crecimiento se completa al cumplir un año de edad cuando es juvenil, alcanzando de seis a ocho centímetros de largo, entre noviembre y diciembre. Estas se caen en el invierno siguiente. Las primeras astas largas después de esta caída se desarrollan en los machos jóvenes de un año y medio de edad y miden de 18 a 25 centímetros de largo. Son algo más cortas que las de los adultos de dos años y medio de edad o mayores, las que llegan a medir entre 26 y 32 centímetros de largo. Haremos una pequeña descripción del desarrollo de las astas desde el momento en que las cambian en invierno. Entre los últimos días de junio y comienzos de julio las astas se caen. Puede ser una primero y la otra unos días después, pero también pueden caer ambas al mismo tiempo. Cuando cae el asta queda un corte plano con una pequeña hendidura en el centro del hueso. Esta área cicatriza durante la primera semana, momento en que los vemos rascárselas con sus patas, contra su cuerpo o contra los troncos de los árboles, posiblemente porque la cicatrización les produce cosquille. El crecimiento del asta comienza como un bulto que puede formar una bola plana que sobresale. Desde allí se desarrolla la punta que crece y en general el primer mes puede llegar a los 12 o 15 centímetros de largo. Entre septiembre y octubre el crecimiento es más lento y es cuando comienza a distinguirse la formación de un asta lisa o con un gancho en una o ambas astas. Esto es variable entre los machos. El crecimiento termina en noviembre y en esa fecha comienza a caer la felpa de las astas, tanto de los juveniles como de los machos adultos, ya que el hueso terminó de crecer y los vasos sanguíneos se restringen a la base de las astas, de modo que la felpa cae. Para botarla, los machos se ayudan frotando sus astas en el suelo, ramas de arbustos y troncos de los árboles, también sobre su cuerpo y a veces las rozan entre las astas de otro macho. Desde esta fecha se observan las astas sin piel hasta el siguiente invierno, en los últimos días de junio o julio cuando se caen nuevamente. Así, este ciclo se repite cada año. De acuerdo a nuestras fotografías, cada macho tendría una formación básica de asta que mantendría a lo largo de los años, aunque no sería exactamente igual de un año a otro. Es decir, si un macho desarrolla astas lisas, sin gancho, serían así siempre, pero pueden tener pequeños botones en la base variando el número y tamaño, así como podría variar la apertura o dirección del crecimiento. Igualmente, si un macho desarrolla astas con un gancho en cada una, el tamaño de los ganchos podría variar de un año a otro, pero siempre tendría ganchos. Esto pudo ser observado al identificar algunos machos por ciertas marcas de crecimiento del pelo en su cuerpo, las que se mantienen durante la época de cambio de astas, ya que el pelaje cambia a fin de año quedando más parejo cuando las astas ya están desarrolladas. Ahora les contaremos brevemente lo que hace el huemul en un día cualquiera y el tiempo que le dedica a cada una de las actividades que realiza. Primero, tenemos que decir que aquí en Magallanes el largo del día cambia mucho según la época del año. En el verano tenemos un máximo de casi 20 horas de luz y en el invierno llegamos a tener solo 7 horas de luz. Esto es muy importante para los animales que viven en el campo, ya que de ello depende el tiempo que tienen para alimentarse y hacer otras actividades y también afecta el tiempo que nosotros podemos observarlos. Para conocer sus actividades en primavera y verano nosotros estuvimos con ellos entre las 9 de la mañana y las 6 de la tarde pero en invierno pudimos observarlos entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde. En algunas oportunidades cuando hubo algún grupo cerca de la guardería pudimos ver lo que hacían en horas más tempranas y más tarde de los controles normales. Los huemules se levantan muy temprano a veces poco después del amanecer y comienzan a alimentarse. A media mañana como a las 10 se echan a descansar más o menos por una hora y media momento en que duermen un poco y también rumen es decir devuelven a la boca las hojas que antes tragaron y las mastican otra vez. cuando se levantan se estiran un poco van a orinar y defecar para después seguir alimentándose. Más o menos a la 1 de la tarde hacen un segundo descanso el más largo de todos ya que puede durar hasta 3 horas y media pero generalmente es un poco menos. Se levantan más o menos a las 3 de la tarde y hacen lo mismo que antes. Se estiran orinan defecan y se van a comer. Esta vez se mantienen por más tiempo alimentándose y hacen un último descanso más corto como a las 5 o 6 de la tarde. Se echan finalmente a dormir cuando está oscureciendo. En invierno debido a que los días son más cortos descansan solamente dos veces en el día y por menos tiempo. Así pueden dedicar más tiempo para comer. Los lugares preferidos para echarse son en la parte alta de los cerros o en una saliente a media ladera desde donde puedan ver mejor y vigilar el área en donde están. También usan estos sitios para mantenerse de pie por largo tiempo observando a su alrededor lo que generalmente hace la hembra quedándose así hasta poco más de dos horas quizá en vigilancia de posibles predadores que se acerquen. El grupo familiar se mantiene en su territorio durante todo el año y se van moviendo dentro de éste lentamente. Como el área que usan es grande pueden quedarse entre uno a cinco días en un lugar y después se trasladan unos 500 a mil metros en un día pero siempre comiendo mientras van caminando. Ellos viven en cerros de distintas alturas pero siempre se los ve alimentándose en las laderas que tienen grandes arbustos y pocos árboles. En invierno prefieren las laderas soleadas en donde hay menos nieve y escarcha. Alrededor de la mitad del tiempo en el día lo dedican a alimentarse y consumen a lo menos 160 especies de plantas entre hierbas arbustos árboles e incluso líquenes siendo sus favoritos diente de león ciruelillo leñadura cenecio patagónico siete camisas zarza parrilla sauco del diablo romerillo hojas de lengas ñirres y coihues incluyendo tallos ramas tiernas y flores también es posible observar las relaciones sociales entre los huemules en cuanto a las vocalizaciones los sonidos que hacen son pocos y en general muy cortos la hembra y su cría hacen como un valido cuando se llaman el macho hace algo parecido a gemidos o suaves silbidos a la hembra y bufidos a otros machos especialmente en los encuentros de la época de celo también la hembra hace unos bufidos cortos de advertencia cuando vea algo que la alarga la relación más común de ver es entre la hembra con su cervatillo cuando este es pequeño y camina explorando en los alrededores ella lo observa atentamente también dedica mucho tiempo para limpiarla le lame la cara el cuello y todo el cuerpo lo que puede durar hasta 15 minutos también se limpian entre el cervatillo y juvenil o el juvenil y su madre cuando descansan aprovechan de limpiarse solos lamiéndose las patas y el costado del cuerpo otra relación fácil de observar es el juego del cervatillo que puede ser con su madre o con el hermano o hermana juvenil los manotea los aplasta o corre con ellos lo que puede durar unos 5 a 7 minutos la madre puede terminar tan cansada que se para jadeando a boca abierta y botando espuma pero si la cría insiste mucho y la madre no quiere jugar la rechaza corriéndola de su lado cuando los juveniles salen de su grupo familiar a veces hacen pareja con otro juvenil y pasan un tiempo juntos hasta que regresan a su propio grupo así que los podemos ver comiendo durmiendo y jugando entre ambos por su parte como ya dijimos antes el macho muestra relaciones agresivas hacia otro macho en la época de celo incluyendo corridas y encuentros entrelazando sus astas en cuanto a la conducta del huemul frente a los humanos como en Torres del Paine los animales han estado protegidos por más de 50 años la mayoría de ellos han aprendido que el hombre no es una amenaza así que son muy mansos y confiados llegando a ser curiosos especialmente las crías y juveniles que se acercan a mirar a las personas la diferencia se ve con los animales que están en lugares donde hay ganadería allí la presencia del hombre a caballo y con perros hace que los huemules sean muy temerosos esto se ve en el sector del Tindal en los límites del suroeste del parque donde hay una estancia allí los huemules escapan inmediatamente cuando ven personas ya a una distancia de unos 500 metros por otra parte a pesar de esta confianza las hembras se inquietan si alguien se acerca mucho a su cervatillo y tratan de alejar a la persona con saltos y bufidos también ellos se molestan si uno se interpone en el camino hacia donde quieren ir para seguir alimentándose o donde quieren descansar tanto la hembra como el macho pueden mostrar su enojo con saltos y patadas en el suelo el macho incluso puede correr de un lado a otro y romper arbustos con sus astas en estudios que se han hecho en otros lugares donde hay huemules se ha observado que hay enfermedades de animales domésticos que pueden ser transmitidas a cualquier animal silvestre y entre ellos también a los huemules pero aquí en Torres del Paine felizmente no hemos observado ninguna enfermedad de ese tipo solo hemos visto algunos animales con un bulto al costado de la cara o a veces bajo la mandíbula pero parece ser alguna infección que con el tiempo se sana sin mayores inconvenientes porque se les ve una cicatriz que se cubre nuevamente de pelo respecto a los predadores en Torres del Paine solo hemos encontrado animales muertos por el puma tanto cervatillos como juveniles y adultos pero no ocurre a menudo por lo que no parece ser una amenaza para el crecimiento de su población una amenaza que sí preocupa es la de los conductores de vehículos que viajan a gran velocidad sin preocuparse que en el parque la vida silvestre es muy confiada al andar por los caminos es así que fueron atropelladas dos hembras juveniles hace unos años atrás a pesar de que los huemules están protegidos dentro del parque aún hay riesgos que deben ser considerados y a los cuales hay que poner una cuidadosa atención un peligro es la presencia de caballos en tropillas de más de 50 individuos en los lugares que usan los huemules ellos podrían transmitirles alguna enfermedad que traigan desde afuera del parque además de competir por el alimento y el espacio que usan también ellos son un atractivo para los predadores así que el puma podría recorrer esos lugares con mayor frecuencia algunos de estos caballos son los que usan los guardaparques para inspeccionar los lugares más alejados del parque otros son los que se riendan para uso de los turistas o para trasladar equipo y los demás son de los ganaderos que tienen su estancia en el límite sur del parque allí el río serrano es el límite pero no hay cercos de modo que los caballos pueden ingresar libremente y a estos también se agregan a veces pequeños grupos de vacunas el segundo peligro es la presencia de turistas en momentos vulnerables para los huemulis como es el caso del nacimiento de los cervatillos porque cuando los turistas los encuentran van a tomarles fotos provocando que la hembra se vaya dejando a su cría sola además que del olor de los humanos en sus alrededores lo que podría despertar la curiosidad del puma y lo encuentre por otra parte es tristemente conocida la irresponsabilidad de los turistas que provocan incendios lo que dañaría peligrosamente el hábitat que ha logrado ocupar el huemul además de ponerlos en directo riesgo de muerte después de estos 10 años de estudio hemos conocido el hábitat que prefieren los huemules en el parque nacional Torres del Paine y de acuerdo a lo que conocemos del resto de este parque y de su vegetación podríamos decir que habrían aproximadamente 52.000 hectáreas disponibles que podrían ser usadas por ellos estas son áreas montañosas cercanas a los glaciares además de esto podrían haber dos corredores biológicos o áreas por donde los huemules pueden transitar y moverse a lugares más lejanos donde hay otros grupos o pueden venir animales de esos grupos y unirse a los que hay en el parque uno de estos corredores sería por el valle del río serrano hacia el oeste donde está el archipiélago patagónico en el parque nacional Bernardo O'Higgins el segundo corredor sería por el valle del lago Dixon al noreste hacia el parque nacional los glaciares en territorio argentino este largo estudio nos permitió conocer algunos aspectos de la vida del huemule lo que nos dio información de los momentos en los que hay que tener mayor cuidado con ellos y del hábitat que tenemos que proteger para su bienestar de esta manera las personas que están a cargo de su cuidado pueden tomar mejores decisiones relacionadas con el manejo turístico de este parque nacional para protegerlos en sus periodos más vulnerables por otra parte el conocer las preferencias de hábitat de los huemules nos debe llevar a proteger con más cuidado áreas similares que puedan ser potenciales lugares de expansión de su población en general podemos decir que esta parte de la población de huemules de Torres del Paine parece estar en buenas condiciones de salud y además anualmente hemos registrado crías y juveniles que salen de los territorios de sus padres en busca de otras áreas lo cual sería un indicio de su expansión al menos al interior del parque de hecho en los últimos años se han observado individuos o rastros en otros lugares como el Valle Francés Valle Asensio y Área del Dixon donde antes no habían sido vistos por último debemos recordar que a pesar de que estos huemules se encuentran dentro de un área protegida la población mundial aún es baja frágil y está en peligro de extinción por lo tanto cualquier interferencia puede llegar a ser una amenaza potencial para los huemules todos nosotros somos responsables del bienestar de la vida silvestre y si queremos visitarlos para conocerlos admirarlos y fotografiarlos debemos hacerlo con mucho cuidado y respeto y respeto y respeto la capacidad el gran